Desde bien temprano este domingo se incorporaron a la siembra de caña jóvenes de los municipios de las Tunas y Manatí a la VPC Paco Cabrera de la comunidad de la Guinea en el norteño municipio. Esta movilización tan gigante que se ha convocado hoy nos representa al menos sembrar 5 hectáreas de caña, 4 o 5 hectáreas de caña, que eso representa 350 toneladas de caña cuando uno multiplica por el rendimiento que debe dar en la vida actual. Esta siembra de primavera. Para saludar la fecha conmemorativa de este 4 de abril, aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martí, llegaron a estas labores productivas más de 100 bisoños. Aquí estamos, ¿no? Tirando para adelante y al país, que es lo que necesita y nada, vamos a estar aquí cuando haya más trabajo así, voluntarios venemos y nada, aquí estamos. Y estamos aquí contribuyendo con la economía del país, contribuyendo también con la zafra azucarera, ya que es de vital importancia para el azúcar que hace falta tanto a la población. Lo hicimos de forma voluntaria, estamos convocando hace varios días por todos los sectores, por todos los organismos. Nosotros siempre pensamos en la forma de buscar también la vía de que un grupo de jóvenes de todos los sectores de nuestra sociedad se pudieran reunir en un espacio como este y aportar, por supuesto, en la producción de caña. Acá nosotros tenemos jóvenes, no solamente estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y de la Federación Estudiantil Universitaria, sino también jóvenes del sector de la salud, del comercio, de la gastronomía, jóvenes de la industria, que todos, por supuesto, con gran motivación accedieron acá a aportar en esta actividad. Es así que la joven vanguardia de la revolución da su aporte al impulso de la contienda azucarera, uno de los principales renglones de la economía cubana. Yudir Gamboa, LTV Noticias.